Música Estamos en directo ya, acabamos de abrir la aplicación y vamos a dejar unos minutos Para que la gente vaya llegando, se acomode, se sienta cómoda y se preparen 92 personas, ahora mismo sí, de golpe acaban de entrar ¿Estás preparado Javier para atender a todo el mundo? Aquí estamos dispuestos a dejar las dudas claras de las preguntas que nos suelen formar Mira, ya están escribiendo en el chat, tú lo tienes ahí en el segundo botoncito Mira, hola Jesús, Johnny, Pedro, Lloré, Hipólito, muy buenas tardes 200 personas ya conectadas Vale, Ricardo, Arturo, Toni, vamos a dejar ahí unos minutitos para que entre todo el mundo Perdona Mario, yo no veo nada del chat, no veo, tengo que apretar algún botón en concreto No hace falta, yo te lo voy chivando Vale Tenemos a Javi Fuentes, Antonio, 222 personas Miquel González, Agustín, hola Paco desde Albacete Sergio Romero, buenas tardes Miguel González, Paje, Ana, ¿cómo estás? Cuánta gente por aquí Pedro Ramos, Paul, Jesús, Manuel Pérez Ruiz, José Laguna Cristian desde Antofagasta, Chile ¡Ay, qué cielos! 234 personas, Javier Seguimos, hola Marc Marc es un... siempre está con nosotros Juan Barrachina, buenas tardes José Mi Bien, Enrique, hola desde Madrid Fantástico Podéis escribir ahí todos Vamos a ver Por favor, confirmarnos en el chat si nos veis y nos oís bien Tanto a Javier como a mí Hablan un poquito para que tengáis referencia de mi voz Buenas tardes a todos Esperemos que tengamos un webinar interesante y arreglar las dudas que normalmente nos estéis escribiendo todos los días Vale, mira, Javier, nos dicen que se oye alto y claro, que se nos ve muy bien Sí, a todo, ok, todo ok Oye, gracias, 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 gracias y gracias Correctamente A mí alguien me ha dicho Mario, se te oye bajo Me he subido aquí la ganancia del micro Y todo correcto Perfecto Desde Barcelona Oye, perfecto 262 personas Vamos a dejar Son... Pasan casi 3 minutos de las 8 de la tarde, hora de Madrid Vamos a dejar 2 minutos de cortesía Para esos que nos han dicho Oye, que yo salgo de trabajar y voy corriendo para allá Alain dice que va todo perfecto Hernán sin problema Antonio Ojeda se ve bien, perfecto Gracias Yo cada vez que comienzo un webinar de estos Tiemblo Porque como la tecnología cuando menos te lo esperas Te pega la puñalada Imagínate que dejamos ahí en la estacada Ahora mismo a 272 personas Pero bueno, no Esperemos y toquemos madera que se nos suceda Porque entonces Menudo vuelve para todos Diego Pelayo, muy buenas Venga, vamos a ver Matías, saludos desde Uruguay Hola Matías Daniel desde Santander Cuánta gente Desde Valencia Manuel Domingo Marco Diego Pelayo dice que ha llegado justito Pero que ha llegado Bueno, mirad chicos Recomendación Para que la transmisión sea lo mejor para vosotros Tened cerradas el resto de aplicaciones Si tenéis, por ejemplo, Whatsapp de escritorio Si tenéis el mail Lo que tengáis Dejar solo vuestro navegador El Chrome Con nosotros ahí E incluso lo que siempre decimos en los webinars Intentad que no os distraigan en casa ¿Vale? Vamos a estar concentrados Porque vamos a dar mucha información Vamos a dar datos Incluso vamos a dar medidas Y es importante que prestemos mucha atención Y otra recomendación Papel y boli no viene de más que lo tengáis ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque os va a hacer falta Para tomar nota De las cosas que vais a necesitar Que estáis interesados en el mundo de los filtros Así que, bien Bueno, pues ahora mismo en el chat Hola, bueno, más gente desde Canals, Valencia, desde Santander Ahora mismo el chat es público Y todos estáis leyendo lo que estamos escribiendo ¿Vale? Ahora, cuando ya comencemos la presentación El chat lo voy a poner en privado ¿Qué significa eso? Que vosotros podéis escribir ¿Vale? Pero solo lo voy a ver yo ¿Y para qué? Pues para que no os distraigáis ¿Vale? Para que no os distraigáis Y estéis pendiente de las explicaciones que va a dar Javier Y de las que voy a dar yo ¿Vale? Perfectísimo Desde Mar de Plata, Argentina Manuel desde Madrid Bien, bien Estamos poniendo de moda, Javier, esto de los webinars Porque es una manera de estar en contacto casi directo, personal Con un montón de gente, ¿sabes? Y es algo muy agradable Yo voy a otros ajenos a filtros Y la verdad es que los webinars Vienen muy bien Porque das con la gente que está especializada en la duda que tú quieres Sí, señor Saludos desde Málaga, desde Uruguay Bueno, mira, ya somos más de 300 306 en este momento Son las 8 y 5 Pues llega el momento Voy a poner el chat ahora en privado ¿Vale? Y mientras tanto Os voy a enseñar también Una presentación que hemos preparado Para deciros pues de qué trata Esta tarde que tenemos por delante Mirad Producto Lucroid Nos hemos encargado ¿Vale? Muy bien De que supierais De que este webinar No es un webinar Para aprender a hacer fotografías Como muchos otros Que hemos hecho Sino que es un webinar En el que vamos a resolver Todas las dudas Que a diario nos planteáis Sobre Oye Mario ¿Qué filtros necesito Para mi objetivo? Oye Mario ¿Y qué portafiltros me hace falta? Resulta que tengo un portafiltros Resulta que tengo Perdón Un objetivo De una rosca De 77 Y otro de 72 Necesito dos de todo Me vale uno Entonces Este es el motivo De nuestro webinar ¿Vale? Ayudaros a tener claro Qué es lo que necesitáis ¿Vale? Bien Pues una vez dicho esto Entre Javier y yo Vamos a ir un poco Intercambiando opiniones Y dando respuesta A todas vuestras preguntas Mirad Que habéis hecho Y que yo He impreso He leído He comentado con Javier Y vamos a dar respuesta A las preguntas Que nos habéis hecho por mail ¿Vale? Venga Perfecto Pues Vamos con ello ¿Por qué este webinar? Pues Lo que os acabamos de decir Este webinar Viene de vuestra necesidad De saber Qué necesitáis Porque Hay gente que se quiere meter En el mundo de los filtros Y todavía no lo ha hecho Porque no tiene ni idea De qué comprar Porque no tiene ni idea De qué filtros necesita Porque son productos Que no valen Dos pesetas Y quieren acertar ¿Vale? Eso es importante Entonces ¿Cuál es la promesa De Lucroit Con vosotros? ¿Y cuál es mi promesa De Mario Con vosotros En el día de hoy? Que invertís vuestro tiempo Pues mirad No sabes Con qué material Empezar Y qué necesitas Para lanzarte A usar los filtros ¿Vale? Bueno Pues nuestra promesa Es que os vamos a ayudar Con estos temas Tienes dudas Sobre el tamaño De los filtros Eso es otra cosa Que también Pasa mucho No tienes claro Si necesitas Un filtro neutro De tres De seis De diez O de quince ¿Es necesario ¿Es necesario Tener los cuatro? A lo mejor no Te agobia Decidir Un degradado O un inverso Ay Dios Pues es que no sé Hacen falta los dos Cuatro de antes Y dos de ahora Seis filtros Es un dineral No Para eso estamos aquí Para ayudaros A cada uno de vosotros ¿Vale? Esa es nuestra promesa Ayudaros A cada uno de vosotros A que sepáis Vuestra necesidad Quieres un polarizador Pero no sabes usarlo Conjuntamente Con otros filtros Tienes El miedo De que tus filtros Viñeten Mira que si me compro Un filtro Y resulta que lo compro mal Y me están viñeteando Vaya desgracia Total ¿Qué necesitas? Y mirad el punto siete Que importante Un asesoramiento Profesional Y que conozcamos Bien el producto Para invertir bien Y no tirar el dinero Ahí Es el sentido De este webinar Venga Tipos de filtros Tres Seis Diez Y quince Javier por favor Haznos así Unas pinceladas De Que son Estos pasos Estos pasos De distinta intensidad Por favor Vale mira Los filtros Son Cristales Semiopacos Que Conforme tengan El número De Tres Seis Diez O quince pasos Van de ser Más claros A más oscuros El más claro Es el tres pasos Porque lo que hace Es reducirte Tres pasos De luz Reduciendo Tres pasos De luz Depende de que hora Y que fotografía Te va a dar Una serie De efectos El de seis El de seis Te reduce El de seis El de diez Te reduce Diez Y el de quince Te reduce Quince Cada uno Tiene una Aplicación Diferente Aunque hay veces Que entre el de tres Y el de seis Depende horas Y demás Puedes lograr Los mismos efectos O el de seis Y el de diez Depende De en que hora Estés situado Para hacer la fotografía Eso es Entonces aquí hemos puesto Que se utilizan Para hacer larga exposición Mirad Ese efecto seda Que tenemos en el agua Se consigue Gracias a utilizar Un filtro neutro Vale Cerramos el diafragma Bajamos el ISO Y podemos hacer Larga exposición Como bien dice Javier En un día Por ejemplo Donde hay mucha luz Pues necesitaremos un filtro A lo mejor de diez pasos Si estamos en un atardecer Donde apenas hay sol Hay muchas nubes Pues quizás Con uno de tres Sea suficiente Vale Venga Vamos a continuar Javier Tipos de filtros Mira Aquí presentamos Los degradados ¿Qué nos puedes decir De los filtros degradados? Bueno Los filtros degradados Su propia palabra Lo dice Son Y según estáis viendo En el En el filtro Veis que Desde la parte media Hacia El lado Superior Existe Una degradación Esta degradación Sirve Precisamente Para degradar La escena Y que En la parte Más oscura Como es la del suelo Lo tengamos Transparente Para que Podamos Compensar Las luces Las luces Del cielo Por lo general Sobre las luces Del suelo De la parte de abajo Vamos a ver un ejemplo Mirad En este atardecer Hemos utilizado El filtro neutro Del que hablamos antes Para hacer larga exposición Y también hemos utilizado Un filtro degradado ¿Vale? ¿Por qué degradado? Bueno El sol No estaba muy 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 intenso No estaba muy fuerte Entonces Con un filtro degradado Que va oscureciendo De arriba a abajo ¿Qué hemos hecho? Hemos logrado Equilibrar la luz Que hay en el cielo Que es donde Más luminosidad había Porque estaba el sol Y la hemos dejado Más o menos igual Que la luz Existente En el primer plano En las rocas ¿Vale? Si no tenemos filtros Y vas a hacer esta fotografía Un atardecer Es imposible ¿Vale? Entonces Los filtros degradados Sirven para oscurecer El cielo Perfecto Venga Vamos con el degradado Inverso Javier Pues la propia palabra Lo dice Degradado Inverso Es decir Que invierte El sentido De De la degradación Es decir Que Si os disteis cuenta Antes En el medio Estaba muy clarito Y conforme ibas Hacia el lado superior Estaba más oscuro Aquí es todo lo contrario En el medio Está más oscuro Y conforme te acercas Al lado superior Se va aclarando Esa es una degradación Que también se usa En cierto tipo de tomas Vamos a ver una Mirad En esta fotografía El sol Es mucho más intenso Que la anterior ¿Vale? De hecho Si esta fotografía Pretendes hacerla Sin filtros Es prácticamente imposible Por no decir imposible ¿Cómo se ha resuelto? Bueno Pues se ha resuelto Con un filtro neutro De 10 pasos Porque había mucha luz En la escena Y con un filtro Degradado Inverso ¿De acuerdo? De 3 pasos ¿Para qué? Para oscurecer La parte del cielo Donde está el sol Que es exactamente En el horizonte De esta manera De esta manera Hemos podido hacer Una exposición De varios segundos Y hemos conseguido Efecto seda en el agua Que se haya formado A la derecha Ese remolino Tan bonito ¿Vale? Es porque había espuma Del mar ahí Pues quizás Era suciedad incluso Pero en la larga exposición Gracias a los filtros Se ha formado Ese remolino Y lo más importante Hemos conseguido Gracias al degradado Inverso Que la fotografía No se sobreexponga Demasiado Que no se queme ¿Vale? Eso es también Muy muy importante Vamos a continuar Con estas pinceladas Un poco generales Que estamos dando Filtro polarizador Javier Bueno Este es un filtro Muy importante Para cierto tipo De fotógrafos Otro tipo De fotógrafos No lo suele utilizar Nada Y otro tipo De fotógrafos Lo suele combinar Entre sus propios filtros El polarizador Es el que Su propia palabra Lo dice Polariza La luz ¿Qué es polarizar La luz? Pues es Admitir solamente Un rayo De luz Que viene Porque la La luz Cuando Se transmite Se transmite Por ondas Y Solo hay Una Que puede Penetrar En En Las partes Transparentes Como son Cristales O es agua De hecho De hecho Sirve para que Cuando tú Polarizas En el agua Puedas ver El fondo Por lo general La luz Cuando llega al agua Te rebota No te rebota Toda Te rebota Toda Menos dos rayos Esos dos rayos De lab De luz Son los que El polarizador Coge Y expulsa A los demás Y permite Que esos rayos No te reboten Que penetren Y entonces Tú ves Toda la claridad Que tiene el fondo El fondo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver un ejemplo Mirad Esta fotografía En un lago En Islandia Ahí tenéis La hierba En el primer plano Pero si os fijáis Podemos seguir apreciando La hierba Que hay Debajo del agua Debajo del agua Normalmente Tú haces una fotografía Y la luz del sol La luz del día Refleja en el agua Por eso ocurren esos destellos Pues fijaos Cuál es el uso Del polarizador En fotografía de paisaje Evitar los reflejos En superficies no metálicas Como es el agua Entonces Colocamos el filtro polarizador Lo movemos Para ver Donde polariza O polarizar allí Donde nosotros queremos Y mirad lo que sucede Que toda esta parte de aquí Del agua Podemos ver Lo que hay De abajo Ya estáis haciendo Un montón de preguntas En el chat Que me alegra mucho Yo las estoy viendo De reojo Mientras escucho Las explicaciones de Javier Perdón A ver Te corto un poquito Porque vamos a ver También más Propiedades del polarizador El polarizador Se encarga De matar los brillos Y los reflejos Al quitar los reflejos Mata los brillos Por tanto Los colores Los potencia Muchísimo más Es un Muy usual usar El polarizador En los bosques De otoño Con esos colores Tan ricos Y tan potentes Que tiene Que con un polarizador Los potencias Mucho más Es importante También Que se sepa Esta Esta misión Del polarizador Esta característica Del polarizador Fantástico Hemos visto neutros Hemos visto degradados Vemos polarizador Mirad Aquí tenemos Otro ejemplo Del uso Del polarizador ¿Vale? Veis que el agua No está igual A la izquierda Que a la derecha Bueno pues porque Yo he movido el filtro Y he polarizado La luz Allí donde he querido Entonces también Tiene usos creativos Porque no solo Puedes ver A través del agua No solo Eliminas los destellos Que se queman en la foto Que te hacen parpadear Ahí el histograma Sino que además Bueno pues Tiene su uso creativo Porque puedes destacar más Una zona U otra de la foto ¿Vale? Esta fotografía Está hecha Con dos filtros El HQ de seis pasos ¿Vale? Y el polarizador Os vamos enseñando fotografías A la vez que explicamos El uso de los filtros Pues para que la gente Sobre todo Los más noveles Vayan un poco Teniendo claro De que va todo esto Venga Vamos a continuar Materiales Javier Conocemos los filtros De cristal Y conocemos los filtros De resina O más plástico Por así decir ¿Qué nos puedes decir De cada uno de ellos? Bueno Cada uno Tiene una misión Se empezó Primero Por los filtros De resina Y los filtros De resina Pues Son los de antes Ya los de ahora Son los de cristal Porque los de cristal Son más neutros Tienen mayor calidad Permiten mayor Nitidez Y Son distintos Es la nueva generación Digamos que es la versión 3.0 Los de resina Tienen su aquel También No son de tanta calidad Como los de cristal Pierdes un poco más De nitidez Pero si lo combinas Con uno Solo con un filtro De cristal Pues te da Unas dominantes Que suelen ser Muy creativas Y muy bonitas Mirad Para la gente Que me ha dicho Si mezclas Un resina Con otro resina Es un pecado mortal Porque te has cargado La foto Por completo Si señor Mirad De hecho Aquí En los contras Bueno es que Aparecen nuestras caritas Y no se ve bien Pero pongo Resina Más resina Si utilizamos Dos filtros De resina Pues Magentea mucho Vale Resina Más resina Magentea Entonces Si utilizas Un filtro de cristal Y uno de resina Está bien Aunque Bueno pues Las cosas van evolucionando Y Javier Pues ellos ya han hecho Fíjate Un magenta Un rosáceo Pues que Pues que es creativo Es creativo Y a mucha gente Pues le gusta Y lo Y lo Realiza Y lo realiza Hablamos de La combinación De uno de cristal Y uno de resina Nunca dos de resina Correcto Dos de resina Es cargarte la foto Por completo Porque Trae una serie De aberraciones Cromáticas Que no hay Y no hay Una función clara De Por qué Suge Esas cosas Tan feas Y tan reales Venga Si señor Bueno Orden de los filtros Esta es una de las preguntas Que más se repite Y que nos habéis hecho Tanto en el chat Ahora en directo Como por email A los correos Que os hemos enviado Vamos a ver El orden Lógico De los filtros Es este Mirad El filtro Polarizador Es el que está Más Hacia Fuera Vale Más Alejado Del cristal Del objetivo A continuación Iría el degradado O el degradado Inverso Y por último Iría el neutro En el supuesto De que vayáis A utilizar Tres filtros A la vez Vale Javier ¿Qué puedes decirnos Sobre el uso De tres filtros A la vez Y qué soluciones Tenemos en Lucroid Para utilizar Tres filtros A la vez Hombre Tres filtros A la vez Se pueden usar Depende De la calidad Del filtro Sabemos todos Que la luz Según va Atravesando medios Va perdiendo calidad Si tú La luz La pasas Por un cristal La siguiente Parte de luz Ya no tiene Tanta nitidez Y tanto de todo Entonces Lo suyo es Poner el mínimo De filtros Que te hagan falta Porque la calidad De la foto Es la que la va a sufrir Normalmente No utilizamos Tres filtros ¿Verdad? Nunca Yo Mi portafiltros Tiene dos ranuras Y jamás He utilizado Tres filtros Yo utilizo El polarizador Un neutro Y Un degradado O un inverso O el polarizador Dos neutros Y un degradado Y un inverso Al tener dos ranuras Tengo tres también Pero tres ranuras Depende de qué focal tengas Puede que te viñete El objetivo Y entonces No es interesante eso Lo suyo Lo suyo Cuando son exposiciones largas O algo de eso Yo lo que hago Es Pongo El El Portafiltro Los dos filtros Y luego por aquí Lo deslizo Por aquí lo deslizo Fijaros Lo deslizo por aquí Y de esta manera Tengo yo El otro El otro filtro Y de paso Lo muevo Sin que me toque El El objetivo Perdón La cámara Y así evito movimientos Hablas Javier Que Cuando pongo Un tercer filtro Cuando pongo Un tercer filtro No pongo El carril De tres Como por ejemplo Es este Este tiene Tres carriles No sé si se ven bien ahí Sí Ahí se ven bien Y este Tiene dos Pues yo prefiero Poner dos filtros Voy a poner Dos filtros Y un polarizado Perdona Y un degradado En En La parte externa Donde yo Lo voy girando Poco a poco Bien Donde yo lo voy girando Ahí poco a poco Y Voy a poner otro más Mientras tanto Mientras lo preparas Yo os voy a enseñar Cómo en mi caso Mirad Mi portafiltros También Tengo montado Dos ranuras ¿Veis? Dos ranuras Tengo De tres Pero Casi siempre Utilizo Dos ranuras ¿Vale? Y después vamos a explicar Cuando utilizamos tres El polarizador Porque dependiendo Si tenéis De cien O de ciento sesenta y cinco Se hace de una forma u otra Se hace de una forma u otra Enseño Ahí tengo Ya he puesto un filtro Primero Voy a poner el otro filtro Y me he quedado sin ranuras Ahora mismo no tengo ranuras Pero en vez de poner Los carriles de tres Lo que hago es Monto este aquí Y aquí lo giro ¿Veis? Si os fijáis Que aquí hay una serie De rayitas Unas rayitas así Para ver Una referencia De donde yo he de Poner el filtro En la escena Pongo en esta rayita de aquí Y entonces muevo un poquito Me permite mover un poquito Sin tocar El conjunto de la cámara Y de esta manera Pues yo lo voy moviendo Y así Viendo a la referencia De la raya Donde la escena Me manda Y no bajo más Porque si bajo más Puedo Oscurecer Lo que no me interesa Hombre, si bajo un poquito En una larga exposición Porque estoy teniendo aquí Dos filtros No se va a notar nada Lo suyo es mover Bastante el filtro Para que esa transición Sea lo Lo más suave Y difuminada Posible Sí, difuminada Posible Sí, perfecto Gracias Lo que yo hago Trabajo con 10 milímetros En la Fuji Que es un equivalente A un 15 milímetros Y eso me permite Que si le meto Tres carriles Tuviera viñeteos De esta manera No obtengo ningún viñeteo Y no corro peligro De que la cámara Al mover el filtro Se me mueva Que eso también Puede suceder Es importante Bien, Javier Muchísimas gracias Por esa explicación De cómo tú usas Ahí el tercer filtro Venga Continuamos Accesorios Ay, este me gusta mucho Las viseras Viseras contra Los flares ¿Vale? Y ponemos aquí Sistema exclusivo de Lucroy Porque hasta la fecha Por lo menos que nosotros Tengamos constancia Las viseras No existen En ninguna otra marca ¿Para qué sirven Las viseras? Bueno, pues las viseras Sirven para Muchísimas cosas Pero sobre todo Para evitar esas luces Pues indeseadas Que nos crean Flares Que nos hacen Destellos Que las fotografías Se nos llenan Ahí de lucecitas Que dices Pero, pero Dios mío ¿Esto qué es? Y tenemos ahora Unas fotos La verdad que son Bastante, bastante Bastante representativas Que este loco de Javier Se dedica a hacer Cuando se va por ahí Mirad Javier Esto era en Milán ¿Verdad? Milán En la Plaza del Duomo Bueno, pues Para las farolas Esto es Es de locos Mirad Mirad las farolas Que tenemos aquí A ambos lados A derecha y a izquierda ¿Vale? Prestad atención a esto Porque es de verdad Que es interesante Para que veáis El uso de las viseras Ahí tenéis la cámara ¿Vale? Entonces En la primera foto De la izquierda Podéis ver Que a la izquierda De la cámara Hay farolas Y en la segunda foto De nuestra derecha Conforme miramos En la pantalla A la derecha De la cámara Están todas esas farolas Bien Pues no queda ahí la cosa Porque Ahora De frente Tenemos Todas Las luces Del interior De ese Pasadizo Ahí ¿Vale? Bueno La foto no parece Muy esperanzadora ¿Verdad? Con tanta luz Pues fijaros Como Mezclando dos cosas El buen hacer El buen hacer del fotógrafo Y la eficacia De las viseras Obtenemos Esta foto Perdón a Dios ¿Perdona Javier? Dieciséis minutos De exposición Ojo Dieciséis minutos De exposición Cuando estamos hablando De que De frente Habían estas luces Aquí es donde yo hablo Del buen hacer del fotógrafo Porque sabe Tiene que saber Bueno Pues donde enfocar Cuánto cerrar Diafragma Para evitar Flares O reflejos Muy feos En una exposición Tan larga Pero Ojo Porque Con esta situación Que tenemos aquí Dieciséis minutos De exposición Adiós mío Pones La fotografía anterior Mario Que voy a dar la explicación Fijaros Que además No he puesto la cámara Por detrás De las farolas Que es por donde Nadie Tampoco se le puede ocurrir Poner La cámara ahí Porque va a obtener Flares Yo no Yo lo hice más difícil Todavía Me fui Por delante De la farola Para que la farola Me diera En la parte Del objetivo Hay procesores De iluminación Que te dicen Cuando estés Con el flash Y te vengan Los rayos A la cámara Ponle el parasol Es lo primero Porque es el miedo Número uno Yo lo he puesto De la peor manera Posible Es decir La cámara Por delante De las farolas Para que me dé más Yo pensaba Que no iba a lograr Esa fotografía Y cuando logré Esa fotografía Fue cuando dije Javier Estás con el mejor Portafiltros Que existe En el mercado Cuando dije Yo me quedé Fijaos El uso De la larga Exposición Con las viseras Como Limpia Completamente De contaminación Lumínica De esas farolas Tan fuertes Y luego Se borra La gente Quiero decir Que con el filtro Por ejemplo El que Lucroi Tiene de 15 pasos Pues lo que Puedes hacer Es larga Exposición Con diurna A plena luz Del día Con sol Con las viseras Para evitar Los destellos Y os podéis ir Hacer Pues Nubes a la fuga Os podéis ir Al centro De una ciudad Y hacer una exposición De 10 minutos A plena luz Del día Si pones un filtro De 15 pasos Y un filtro De 10 pasos Y cierras el angular A F22 Y pones ISO 100 O sea Puedes hacer una fotografía De 15 minutos A plena luz Del día Vale Bueno Esto era Esto era Las 11 y media Y es la plaza Del Duomo De Italia Que no estamos hablando De La plaza De Juan Gutiérrez Y mucha gente 11 y media De invierno Fíjate Venga Continuamos Vamos a ver Ejemplos prácticos Del uso de filtros En paisaje Vamos a ver Varios ejemplos Mirad Aquí tenemos Una puesta de sol Vale Y Javier ¿Puedes apagar tu cámara Un momentito Para que la gente Pueda leer por favor El texto que hay abajo En el botoncito de arriba Yo lo apago también O mira Ahí Perfecto Filtro lucro De 10 pasos Y degradado De 4 pasos Vale Yo ahora Lo que quiero Es explicaros Por qué elegí El de 10 pasos Y el de 4 Para que vosotros Empecéis a pensar Si necesitáis Esto o no Vale Como veis Es una fotografía Con mucha luz Pero un día Soleado Entonces Como tengo mucha luz Decido elegir El filtro De 10 pasos Para poder Alargar la exposición Y tener ese efecto seda En el mar Tan bonito Vale Filtro Degradado De 4 pasos ¿Por qué de 4 pasos? Porque yo tengo Un degradado de 3 Y un degradado de 4 ¿Qué me motiva A mí A elegir el de 4 pasos Y no el de 3? Muy sencillo Acabo de decir Que era un día Muy soleado Pues como hay mucha luz Más luz Tengo que equilibrar Y ese es el motivo Por el cual yo digo Ey Uf Hay un sol aquí De mucho cuidado Voy a poner El de 4 pasos Vale Venga Vamos a ver otro ejemplo Mirad Filtro lucroide HQ De 10 pasos E inverso De 3 ¿Qué me motiva A mí A utilizar aquí El filtro De 10 pasos? Bueno Pues que quiero Tengo el sol De frente El sol De frente Esta fotografía La hice hace un par de semanas O una semana Hace muy poquito Tengo el sol de frente Entonces necesito un cristal Bastante oscuro ¿Vale? ¿Y por qué utilizo el inverso Y no utilizo un degrado? ¿En qué parte del encuadre Está el sol? En el horizonte Si pongo un degradado normal Que oscurecería La parte más alta De mi fotografía El sol Me quemaría la escena Entonces ¿Qué he hecho? He colocado Un inverso Que oscurece el horizonte Y lo he movido Que es alguna De las preguntas vuestras ¿Vale? Y lo he movido Al final de la exposición ¿Por qué? Porque si no Las montañas Estarían negras 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 Y yo no quiero Que estén negras Quiero que tengan Un suave contraluz Como el que hay aquí ¿Vale? ¿Cómo se consigue Ese suave contraluz? Pues en los últimos segundos Levantando el filtro Con mucho cuidado Vamos a ver Una pregunta Javier Puedes encender tu cámara Si quieres Que la gente dice ¿Existe algún truco Para mover el filtro? Bueno Javier Os ha enseñado Como él Lo mueve En mi caso Yo Mi filtro Encaja tan perfecto En el portafiltros Que Puedo levantarlo Mi degradado inverso Puedo levantarlo Sin miedo A que se trepide Con cuidado Es decir Está suavecito Está flojo Pero está Lo suficientemente fuerte Para que no se caiga No sé Javier Tú si tienes aquí Otra opinión No, no, no Eso es lo más habitual Que se hace Lo que pasa Que yo he explicado Otra Cuando tengo Dos filtros En el portafiltros Y en vez de meter Una tercera ranura De carril Pues Sigo con la de dos Y muevo el filtro Por Por fuera Por fuera Lo muevo así por fuera No sé si lo veis Así lo muevo Y de tal manera Que con estas líneas Que hay aquí De referencia No sé si las ven Espera que voy a hacer Tu Voy a hacer tu pantalla Aunque ya lo has explicado antes Pero voy a hacer tu pantalla grande Por si quieres Ahí, por favor Estas líneas que hay aquí De referencia Yo me fijo En qué línea es Y si por ejemplo Es Esta de aquí Pues yo muevo Hasta aquí Me paso un pelín Nada más Pero yo muevo Y deslizo Sin tocar O sea Sin meter el filtro Por ninguna ranura Y suavizo Y ahí sí que no muevo Un inverso de 3 Pues mirad Muy sencillo Quiero hacer una fotografía De muy larga exposición No Quiero hacer una fotografía Pues Medio segundo A lo mejor Vale Entonces con el filtro De 6 pasos Puedo hacerlo mucho mejor De una manera más fácil Que con el filtro de 10 ¿Qué me motiva A utilizar El inverso De 3 pasos En vez de un degradado? Pues lo mismo Que la fotografía anterior Que el sol Lo tengo En el centro Perdón No en el centro Lo tengo En el horizonte Y el filtro Degradado inverso Me sirve para el horizonte ¿Vale? Ahora cuando os ayudemos A pensar en vuestro equipo Vamos a repasar Vamos a repasar Filtro Lucroide HQ De 10 pasos Fijaos La diferencia En el mar Entre esta fotografía Y la anterior Esta fotografía El mar está en movimiento ¿Vale? Es una exposición más corta El filtro neutro Es solamente de 6 pasos Pero En esta otra fotografía La exposición es Mucho más larga ¿Vale? Fijaos que Por eso he utilizado El filtro de 10 pasos Y un degradado de 3 ¿Por qué un degradado Y no un inverso? Pues porque en esta ocasión No tengo el sol En el horizonte Esto ya probablemente Empiece a daros la pista De que Si vivís en costa Las personas Que vivimos en el mar Pues Utilizamos mucho más El inverso Que yo antes vivía Entre Cuenca y Madrid ¿Vale? Y que entraran En un pueblo Que se mataran con ¿Y qué sucede? Pues que ahí Utilizaba mucho más El degradado normal ¿Por qué? Pues porque luego El sol se me iba Detrás de las montañas ¿Vale? Estás en el campo Estás fotografiando árboles Estás fotografiando naturaleza Y no tenía Tantas situaciones Del sol De frente Como me sucede Ahora ¿Vale? Mirad Filtro Pues el sol Está a la izquierda Está fuera de mi encuadre Está fuera de mi encuadre Y el 90% De la parte del cielo No está Tremendamente iluminado Por el sol Que eso justificaría El uso del inverso Sino que la luz No está muy desequilibrada La parte de las nubes Con la parte de la barca Por lo tanto Decidí utilizar Un degradado A luz Bien Mirad aquí Cuidado porque aquí Cambia la película Estas son A mí las que más me gustan Filtro De 10 pasos Larga exposición Mirad Como Tenemos ahí Ese efecto seda En el mar Muy muy bestia Y Un filtro Inverso De 3 Ahora sí quiero El filtro inverso ¿Por qué? Mirad donde está el sol Justo En el horizonte ¿Cómo puedo Equilibrar La luz tan fuerte Que había en ese cielo? Cuando miraba en mis ojos No veía esta foto tan bonita ¿Qué veía? Un sol De frente Pues pongo ahí Mi inverso Cierro el diafragma Para estrellar el sol Que además me ha provocado Ese flair bonito Y una vez que ya tengo La luz equilibrada Tanto arriba Como abajo ¿Qué hago? Hago mi larga exposición ¿Vale? Muchos de vosotros Preguntáis En el chat Oye ¿Cómo calculo yo La exposición Con un filtro De 10 pasos Señor? Bueno Yo os voy a decir Como yo lo hago ¿Vale? Yo utilizo la aplicación Fotopills Y es muy Bueno En realidad Ya no lo hago Porque los cálculos Como hago tantas fotos Pues ya me los he de cabeza Pero para los que Estéis empezando Os voy a decir Como lo hago Yo pongo mi filtro Degradado ¿Vale? Y sin el neutro Y mido La luz Y hago una fotografía Normal y corriente Bien expuesta Lógicamente Al no tener El filtro de 10 No va a ser De larga exposición Entonces Por decir algo F8 ISO 200 Esta fotografía A1 partido De 400 Con el filtro Degradado Me sale bien Genial Bueno Entonces yo ahora Me cojo la aplicación Fotopills Y le digo Para F8 ISO 200 Y 1 partido De 400 Me queda bien ¿Qué sucede Si pongo un filtro De 10 pasos? Y la aplicación Te hace el cálculo Y te dice Bueno amigo Pues con esos parámetros Que me dices Si ahora añadieras Ese filtro de 10 En vez de disparar A 1 partido De 400 Tienes que dar 4 minutos y medio De exposición Oh Fantástico Pues así es como lo hago ¿Vale? Ahí os dejo Ese tip Vamos a seguir Viendo alguna foto Ejemplos prácticos Atención De larga Exposición Diurna Mirad A plena luz Del día Otra vez ¿Vale? Filtro de 16 pasos Y degradado De 3 con viseras Esta fotografía Es única Y exclusivamente Para demostrar Como un día A las 12 de la mañana Día completamente despejado Con muchísimo sol Se puede hacer Larga exposición De 3, 4, 5 minutos Seguramente Seguramente muchos De los que me seguís En las redes sociales Vierais el making of De esta foto Porque sabéis que Siempre en Instagram Me gusta contar Pues bueno Como hago las fotos Y voy enseñando Todo este tinglao Javier ¿Qué me dices De las fotos De larga exposición Diurna? Pues eso Por ejemplo En costa O en ciudades En fin ¿Qué puedes recomendarnos? Pues desde luego Poner dos filtros 10 y 6 Cosa que la calidad Detrimenta O bien poner uno De 15 o 16 pasos Nosotros en concreto Ahora vamos a A tener En 2 o 3 semanas Ya El de 15 pasos De larga exposición Y se van a poder Hacer ese tipo De fotografías Que hay un cierto Grupo de gente Que reclama Y quiere Entonces ¿Cómo se hacen? Pues la explicación Que has dado tú Ha sido una explicación Clara, concisa Y Convincente Y sencilla Vamos a ver Hacéis una foto Normal y corriente Sin el filtro Medís la luz ¿Vale? Una foto como las que hacéis ¿Vale? Ah, y te da Pues eso Tú decides tus parámetros Venga, pues ya sé lo que me da Y ahora te coges la aplicación Y le dices Oye, si pongo el filtro lucroide de 15 Este nuevo chachi Que van a sacar Y te dice la aplicación Muy bien, majete Pues ahora tienes que exponer 9 minutos Entonces Es estupendo ¿Por qué? Pues primero no tienes que estar haciendo Un millón de pruebas ¿Vale? Sino que ya te vas A tiro hecho Bueno, vamos a avanzar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ahora viene una foto Que a mí me gusta mucho También de larga exposición Mirad Filtro de 16 pasos ¿Vale? Y degradado de 3 Filtro de 16 pasos Y degradado de 3 Empecé a hacer esta foto Cuando las luces de la ciudad Allí al fondo Estaban apagadas Era de día Es una foto Que ronda los 13 minutos ¿Vale? Y en 13 minutos Con la puesta de sol Ocurren muchas cosas Tanto que es de día Y prácticamente es de noche Pues yo recuerdo perfectamente Cuando empecé a hacer esta fotografía Que las luces de la ciudad De aquel pueblo Estaban apagadas Y cuando terminó Ya se habían encendido Y el hecho de estar exponiendo Durante tanto tiempo Me produjo dos cosas La primera Esas olas Ese efecto seda Que para mí es especial Porque me parece como Un mar de nubes Que viene hacia la cámara ¿Vale? Por un lado ¿Vale? Y por otro lado Pues darle a la foto Pues este toque No sé A mí es que me gustan mucho Las fotografías de paisaje Y las disfruto como un enano ¿No? Pero para mí Hacer una exposición De 16 minutos Me parece tan placentero O sea que es que Se lo recomiendo A todos A mí también Mira Filtro de 16 pasos Otra vez Bueno que ahora ya En 2-3 semanas Acaba de decir Javier Que los nuevos Van a ser de 15 Y degradado Con 3 viseras El típico rino Del norte de Islandia Fijaos Fijaos Como el mar Lo hemos dejado Esta foto está hecha Desde un mirador Ahí pues no sé Quizás puede ser 15-20 metros Lo que haya de bajada Esa piedra grande En el mar Ese rino que está ahí De lado Que parece que está Bebiendo agua Y al fondo Tenemos unas montañas Fijaos como las nubes Parece que han ido Perfil Voy a encender mi cámara Para que me veáis Parece que las nubes Han ido como perfilando La altura Y las curvas De las montañas ¿Y por qué obtenemos Esas nubes tan bonitas? Gracias a La larga exposición Esto con un filtro De 3 pasos Amigo mío Pues no lo puedes hacer Por mucho que pongas F22 Ahí su 100 ¿Por qué? Pues porque esto es Larga exposición Diurna Entonces Por ir aclarando Un poco la cabeza Que vivo en el mar Y hago mucha fotografía De paisaje Quizás me va a interesar Un neutro de 10 Y un inverso Que me encanta La larga exposición Diurna Para hacer este tipo De cosas Mis viseritas Y el filtro De 15 Que estoy en una zona Que estoy en una zona De interior 100 milímetros 100 milímetros Para objetivos De hasta 91 milímetros Todos aquellos 95 Ah 95 Pues esto es una rata Gracias Javier Todos aquellos objetivos Cuyo diámetro Sea menor de 95 Utiliza el portafiltros De 100 milímetros El que tiene Javier Javier por favor ¿Puedes volver a enseñarlo Para que la gente Tenga bien claro ¿Cuál es? Este Este es el de 100 milímetros Y este mío Lo tengo yo en la mano Aquí lo tengo yo también Muestra la diferencia La diferencia es a misma Este Si lo podéis evitar Evitarlo porque Es más incómodo Para el transporte Y para todo Y además que sale Como al doble de precio Que el de 100 milímetros Vale Mirad lo que Mirad lo que os ha dicho Javier ahí Os quiero aclarar una cosa El de 95 milímetros Solo y exclusivamente Es para Lirix 15 milímetros Para el resto No vale No vale Porque Hemos hecho Estas separaciones De clapetas Un poco Más abiertas Con el fin De poder hacer En el adaptador Una mosca Tan grande Como la de 95 Porque En los adaptadores Normales Para este modelo En concreto No cabía Es decir Que el que coja Un 100 milímetros De iris No se espere Que le valen Los adaptadores Que tiene habituales Los filtros Si Pero los adaptadores Habituales No Se colarían Precisamente Por la apertura De las De los soportes De amarre Al adaptador Vale Perfecto Gracias Gracias por la aplicación Entonces A excepción Del Iris 15 Que tiene Su propio ¿Vale? Sistema Los objetivos Hasta 95 Mirad Leed ahí Por favor Porque esto Esto es el El producto Portafiltros De 100 milímetros ¿Vale? Con dos ranuras Como el que Utilizo Javier Y el que Utilizo yo Que lo tenéis ahí Más la anilla Adaptadora Para vuestro Objetivo Es decir Pues yo tengo Yo que sé Yo tengo un 24-70 Y tiene rosca 77 Bueno Pues necesitas Esa rosca ¿Vale? Rosca Que va Al portafiltros Venga Más Las viseras Para hacer Larga exposición Diurna O simplemente En amaneceres En atardeceres En momentos En los que tenéis El sol de frente Y os puede crear Flares Se colocan Las viseras Arriba y abajo En los laterales Y esto es lo bueno Del webinar ¿Vale? Porque normalmente Cuando compráis El kit de iniciación Si alguien estaba pensando En comprarlo Tenía que decidir O sea Solo puede elegir Un filtro Bueno pues En el webinar hoy Le vamos a dar La posibilidad De que elija O el de 6 pasos O el de 10 pasos ¿Vale? Más El degradado De 3 pasos Entonces ¿Para quién Está recomendado Este kit de iniciación? Ojo Cada uno Sabrá sus necesidades Pero Grosso modo Decimos Que está recomendado Para El degradado No el inverso El degradado Yo diría Para fotógrafos Que quieren hacer paisaje Que no viven en costa Que principalmente Desarrollan su actividad En interior ¿Vale? Un degradado De 3 pasos Y un filtro De 6 o de 10 ¿Cuál me interesa más De 6 o de 10? Yo cuando vivía en interior Utilizaba más el de 6 Y con un degradado De 3 ¿Vale? Entonces Esto es Bueno pues Cada uno Lo que quiera ¿Qué manera Tenéis vosotros De beneficiaros De poder elegir El filtro De 6 o de 10 pasos? Que eso solo es ahora En el webinar Bueno pues Hemos creado el email Webinar Arroba Lucroy Punto com Y durante el día De hoy Durante este visionado Aquellas personas Que quieren adquirir Sus productos No tienen que comprar La página web Si quieren Disfrutar De esta ventaja Y la de Que os vamos a decir ahora Tienen que escribir A webinar Arroba Lucroy Punto com Entonces Aquellos fotógrafos De interior Yo recomiendo El de 6 pasos Pero pueden elegir El de 10 Si así lo consideran ¿Vale? Y un degradado De 3 Perfecto Es la opción Que damos En este webinar Volve a decir Un pequeño truco A los que se inician A los que no son de costa Y de vez en cuando Hacen alguna fotografía En costa Y no tienen Un filtro inverso Esto no es tirar piedras A mi tejado Es que vosotros Hagáis Buenas fotografías Este es un degradado Normal Normal Entonces En vez de meterle El filtro Por aquí Así No lo metéis Sino que le dais la vuelta Y para cierto tipo De fotografías Siempre y cuando Tengáis exposiciones De más de 10 segundos Cogéis el inverso Perdón El degradado Y le dais la vuelta Y lo estáis convirtiendo En un inverso Porque yo ahora mismo Tengo la parte más oscura En el centro Lo pongo por aquí Donde está la escena Y lo muevo Lo muevo por fuera Porque hay que moverlo Rapidito Y de esta manera No tengo un inverso 6 o con el filtro de 6 o con el filtro de 10 Y el degradado de 3 Entonces Hay gente conectada ahora Y os lo Os pasan el Enlace de compra Vale Seguimos Kit de iniciación Webinar 165 milímetros Estos son de los míos ¿Vale? ¿Y por qué digo que estos son de los míos? Porque mirad Yo utilizo De 165 milímetros ¿Por qué? Porque el de 165 milímetros Por ejemplo Para mi objetivo Nikon 14-24 milímetros Para el Sigma Art 14 milímetros O el Sigma Art 14-24 Aquellos objetivos Cuyo parasol Está pegado al objetivo No se puede quitar Necesita De El sistema de 165 Entonces mirad El portafiltro es de 165 Más dos ranuras Como lo tenemos Javier y yo Más la anilla adaptadora al parasol Al que os enseño ¿Veis? Esta es la anilla Que va Al portafiltro ¿Vale? Y después se Encastra todo Al parasol Más Tres ranuras En el caso de que Queráis utilizar Tres ranuras Más A elegir Solamente hoy Filtro de 6 O de 10 ¿Vale? Más un degradado De 3 pasos Pues ahí lo tenéis El precio Del webinar 524,99 Insisto Bueno Quiero decir Estos precios Del webinar Si Es el mismo Que el de web Lo que no hay Es la posibilidad De hacer el cambio Entre el de 6 Y el de 10 Que eso ya es una error Exacto Porque Javier Diles por favor En la web Que es O sea Como viene este kit Porque aquí pueden elegir En la web En la web En la web Viene solo El filtro De 10 pasos ¿Por qué El de 10 pasos? Porque es el que Siempre quiere Todo el mundo El de 10 pasos Si quieren empezar a hacer Fotos A tope Sabemos que Sabemos que nosotros Siempre vamos Con el acelerador A tope Y lo que queremos Primero es lo máximo Y luego te das cuenta Que lo máximo No existe Que existe Un cierto sector De tipo de fotografía Otro cierto sector De tipo de fotografía Y otro cierto sector De tipo de fotografía Donde El de 10 Llega hasta allí El de 6 Llega hasta el otro lado Y el de 3 Llega hasta el otro lado Y cuando estás Manejando filtros El que tiene uno de 10 Al final se compra Uno de 6 Y el que tiene uno de 6 Al final se compra Uno de 10 Pero el que elegimos Fue el de 10 Sí porque Porque la gente Quiere Abarcar todo lo que puede Entonces No hay fe de ello El que pueda El que pueda Y económicamente Se lo pueda permitir Y se ponga Y se introduzca En el mundo de los filtros Si puede Si su capacidad económica Se lo permite Que se vaya Al de 10 Y al de 6 pasos Por separado Luego eso lleva El de 6 pasos Al ser aparte O el segundo filtro Lleva un descuento adicional Venga Vale Vamos a Vamos a seguir ¿Qué sucede? Que puede ser que quieras Este kit de iniciación ¿Vale? El de 100 milímetros O el de 165 Pero que No te conformes Con un degradado Quieres un degradado Pero es que además Quieres un inverso ¿Vale? Pues en el caso De que quieras Tu portafiltros Con todo esto Con el neutro De 6 o de 10 Con el degradado De 3 Y además Un inverso de 3 En el webinar Tiene un 10% De descuento Eso ¿De acuerdo? Eso es importante Que lo sepáis En el caso De que queráis tener Pues bueno Lo que es el kit completo Filtro Portafiltros Adaptador Para vuestro objetivo Neutro de 6 O de 10 Degradado de 3 Y el inverso Que eso es Pues como Lo que Al final Lo vais a tener Si os gustan los filtros Es cuestión de tiempo Entonces bueno Pues ahí queréis Para los que hacen Fotografía de costa Sobre todo Es decir Que el que está En interior Pues ahora mismo No tiene por qué Fijarse en el inverso Pero el que está en costa Yo sí que se lo aconsejo Porque Los amaneceres Y los atardeceres Con el inverso Cambian la fotografía Cambian la fotografía Contrasta en el cielo El inverso En amaneceres Y en atardeceres Yo el que más utilizo Es el inverso Porque estoy en costa Es lo que os digo O sea Porque El sol es muy potente Ahí Entonces con el inverso Lo oscureces Y lo contrastas Eliges tu balance De blancos Calculas tu exposición Con el filtro de 10 Y luego salen Salen como churros Bueno pues Aquí tenéis El kit de iniciación De 100 milímetros Más el inverso de 3 ¿Vale? Con su 10% de descuento O Kit de iniciación De 165 Para los Que tenemos Los objetivos Más grandotes También con Otro 10% De descuento Repito el mail Webinar Arroba Lucroid Punto com Hay gente de soporte Ahora mismo ahí trabajando Os van a contestar En el momento Prácticamente Para las dudas Que tengáis ¿Vale? Ojo Esto es importante Amigo mío Porque el chat Que hasta que hierve Ahora vamos a responder Porque habéis preguntado Un montón de cosas Y el polarizador Y dijo Francisco Vamos a ver Para fotógrafos Con objetivos De 3 medidas distintas Claro Porque el kit de iniciación Hemos dicho Que incluía Un adaptador Y tú me dices Oye Mario Pero es que yo tengo Un adaptador Tengo un objetivo De 72 milímetros Un objetivo De 77 milímetros Y un objetivo De 82 Necesitas 3 roscas Compañero Te sirve El mismo Portafiltros Pero necesitas 3 roscas Bueno Pues mirad Lo que hace Aquí Lucroid Para fotógrafos Con objetivos De 3 medidas Distintas El primero Ya viene En el kit De iniciación Ese no No hay problema El segundo Y el tercero Adaptador Para que podáis Utilizar Vuestros filtros En todos Vuestros objetivos A los adaptadores A esas anillas Se hace el 50% De descuento En las anillas Vale Para que No dejéis de utilizar Los filtros Que son caros Oye pues bueno Con todos Vuestros objetivos ¿De acuerdo Javier? Esto lo que permite Es que siempre Puedas utilizar Los mismos filtros Es decir Que Hay gente Que se va A los objetivos A los filtros circulares Cosa que yo soy Opuesto a ello Y utilizas Si tienes 3 objetivos Con medidas distintas Necesitas 3 juegos De objetivos Con medidas distintas O anillos adaptadores Que se adapten Pero que luego Se dan problemas Porque se Se quedan ahí gripados Y te sirven solo Para el objetivo De menos rosca O del objetivo Que hayas puesto El adaptador S Y solo cambiando El adaptador Ya puedes tener Todo tu equipo Totalmente Equipado Gracias Javier Vale pues 50% de descuento En el segundo Y el tercero Ojo No hemos hablado Del polarizador Amigo mío Quiero El polarizador Más adaptador Para 100 milímetros ¿Qué sucede? Que si queréis utilizar Ese filtro polarizador Redondito Vale Existe un adaptador Que se encastra Vale En el portafiltros De 100 Javier por favor Muéstralo Y además de la manera Más fácil De Espera que voy a hacer Tu pantalla grandota Para que te vean bien Ahí estamos Las demás marcas Cuando ponen Un polarizador exterior Necesitan tener Unos Unos tornillos Para sujetar Este por tornillos Aquí en Lucre Esto se mete De una manera Muy fácil Coges Anclas aquí Sube un poquito Javier Por favor Las manos Un poquito más incluso Anclas aquí Anclas Y en el otro lado Ya Solo tienes que Enclapetar Y ya está Puesto De la otra manera Esto está al lado De aquí Y que son Para adaptar A una marca Determinada De objetivos También Tienes que Ponerle unos tornillos Y claro La fotografía Si lo tienes Que quitar Y poner No puedes estar Fotografiando Quitando y poniendo Tornillos Sino que Otra vez Otro clic Lo quitas Así de rápido Y de sencillo Es el montaje De este polarizador Ok Bueno pues Este tiene Otro descuento En la web Está el polarizador Más el adaptador Para 100 milímetros A 200 euros Pues en el webinar Lucroid Os hace Un descuento Y se queda En 180 Vale Bien Seguimos Ahí Descuentos En filtros Vendidos por separado Que nos estabais Preguntando por ahí Oye Si yo solamente Quiero uno Pues mirad Todos Aquellos Filtros Porque hay Muchos de vosotros Seguramente Ya tiene el kit De iniciación Tiene su portafiltro Y bueno Ahora decide Ah pues Venga Me voy a comprar El de 10 O me voy a comprar El de 6 Bueno pues Escribiendo Insisto Solo hoy A webinar Arroba Lucroid.com Hace 10% De descuento En los filtros Vendidos Por separado Vale 10% de descuento Que Fernando nos preguntaba Hola ¿Hay algún descuento Para el polarizador? Actualmente Ya dispongo Del kit de iniciación Pues si Fernando Como te decíamos Por privado También 10% de descuento Vale Bueno Los filtros Pues es algo Que no son baratos Y un 10% de descuento Pues estupendamente Javier Me gustaría Me gustaría Para que Aparte de De lo que estamos ofreciendo Pues aprendamos Que al fin y al cabo Si no aprendemos No los vamos a utilizar Hay gente que se lía Con la nomenclatura Mira Aquí abajo pone N de 3.0 10 pasos N de 1.8 6 pasos Explícalo a la gente Por favor Si, si Eso nos llama mucho Para decir Que es 0,9 0,6 1,2 O 1,8 Eso es la nomenclatura Y surge De multiplicar 0,3 Por el número de pasos Es decir Que cuando veas Un polarizador De 0,6 Si lo divides Entre 0,3 Te da 2 Yo la verdad Es que Multiplico por 10 0,6 Por 10 Es 10 Es 6 Perdona Y divido entre 3 Entonces Cuando veo 1,8 Digo 18 Y lo divido entre 3 Y es 6 O cuando veo 1,2 Leo 12 Y lo divido entre 3 Y es 4 pasos O cuando veo 0,9 Leo 9 Y lo divido entre 3 Y eso es 3 pasos Entonces 0,6 Es 2 pasos 0,9 Es 3 0,1 Punto 2 Es 4 1,8 Es 6 3,0 Es 10 4,5 Es 15 Perfecto Perfecto Gracias Javier Por la explicación Eso está bien Que lo sepáis Porque claro La gente te dice Un 3,0 Y tú Un 3,0 Pero eso ¿Cuánto es? Bueno pues Son 10 pasos Vale Perfecto Avanzamos Además De todo esto Que os hemos dicho Lucroid Ofrece Dos cosas Primera Garantía De satisfacción De 14 días Es decir Te llegan los filtros No te gustan No te apañas No se te da No es lo tuyo Yo que sé Pensaba que me iba a flipar Y pues no sé No me siento cómodo Bueno pues Garantía de satisfacción De 14 días Si no Os gusta El producto Os devuelven El 100% Del importe ¿Vale? Que hayáis pagado Importante E igual de importante Es la financiación Tres meses Sin intereses Y ojo Esto Yo me he encargado De preguntarles Porque como Esto lo estoy liderando Yo pues Quiero que mis palabras Sean en firme Y cuando dice financiación Tres meses sin intereses No es que tenga Una pequeña Comisión de apertura No, no Si te cuesta 300 euros ¿Vale? No son 303 Ni 308 Son 100 100 y 100 Tres meses Tres cuotas Y se acabó ¿Vale? Eso que Que quede claro Y bueno Pues vamos a pasar ahora A responder Porque tengo aquí preguntas Pues yo no sé ni cuántas ¿Vale? Venga vamos a ver Mira Mario Setién Nos hablaba del polarizador Javier Y dice Pero ese polarizador gira ¿No? El polarizador De 100 milímetros Javier Gira Sí Hay dos tipos de polarizadores Los dos son circulares Pero uno es redondo Y este es redondo Cuando lo pones en el portafiltro Voy a ponerlo primero Yo lo tengo aquí en un portafiltro Perdón Voy a sacar primero los filtros Para que veas como polariza Ahora cuando escuvas el filtro Javier Asegúrate de dirigirlo bien A la camarita del portátil Que muchas veces no nos damos cuenta Este filtro de aquí Y lo vas girando por aquí Y vas viendo Como Vas Polarizando Esto yo lo veo mucho En los atardeceres En los atardeceres es una pasada Los cambios de colores Y todo La transparencia Por las gafas mías Podéis ver Mi ojo más oscuro O más claro Ahí está más claro Ahí se ve transparente Sin embargo Y vemos que va cambiando Los colores Puesto que Otra de las misiones Que hacen los polarizadores Es potenciar Los azules Sobre todo Pero potencia Todos los colores Por calquitarle el brillo Lo que hace es que El color Se potencie más Entonces Esto Esto que lo estoy girando yo Por esta ruedecita Que tiene aquí Va polarizando Y luego está El polarizador Cuadrado normal Que es como un filtro Normal y corriente Que lo que puedes hacer Si esto es el adaptador Lo que puedes hacer Es girar Un poquito El adaptador Y polarizas Aunque este Filtro polarizador Cuadrado Por lo general Cuando lo metes En recto Ya te polariza Perfectamente Es como las gafas Pero sin ser En lineal Como son las gafas Mira Nos está preguntando A ver Que se me ha ido Alejandro Herrero Dice ¿Cómo usamos el polarizador Redondo en el sistema De 165? No podemos ¿Verdad? Pues mira Esta te la voy a explicar yo A ver No se puede Pero si se puede Porque yo lo hago Vamos a ver Aquí tengo Mi portafiltros ¿Vale? Con un degradado Y ahora resulta Que quiero poner el polarizador Pues amiguete Esto lo hago yo Con la mano Es decir Y ojo Y hago las fotos Polarizando Polarizo donde quiero Y no sale el dedo Que no es lo más ortodoxo Lo más cómodo Bueno vale De acuerdo Con el sistema de 100 milímetros Como ha explicado Javier Está chupado Porque se encastra ahí Y se mueve Y se acabó Pero El de 165 Yo lo hago Moviéndolo Y así lo hago ¿Vale? También puedes hacerlo Con el 165 Lo pones Y giras En En portafiltros En portafiltros También se puede girar Porque gira 360 grados Claro Esto cuando se puede hacer Imaginaros Por ejemplo Que Estás haciendo Una fotografía En la que No vas a utilizar Un filtro degradado Solamente Un filtro Neutro Y un polarizador Y Mira Os voy a poner Bueno Después os enseño Una foto Si tú Un filtro degradado Giras El portafiltros Pues claro A lo mejor Estás Oscureciendo El cielo Y el mar Por poner un ejemplo Y eso no quieres ¿No? Quieres que la luz Esté equilibrada Pero Si estás haciendo Una fotografía En la que No utilizas Un degradado Por ejemplo Solo del mar Solo de un lago Obviamos el cielo Pasamos de él No le hacemos caso Ahí Yo puedo Girar el portafiltros A la perfección Y polarizar Allí donde yo desee ¿Vale? O sea que Alejandro Pero si se puede Porque yo lo hago ¿Vale? No es tan cómodo Como con el de 100 Pero vamos Se puede hacer Alguien dice Si se hace Vicente Salazar Si se envía a México Y Argentina Si se envía a México Se envía a Argentina Sin ningún problema Mira Javier Una pregunta para ti Jesús Voy a hacerte aquí grandote Jesús dice El portafiltros Es válido Para el Olympus Zuico 1240 F28 Pro Que tiene una rosca De 56 milímetros 56 milímetros Sí, 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 sí Claro, claro Hay adaptador de 56 No hay ningún problema Hay adaptador de 56 Perfecto Johnny pregunta ¿Para el Sigma De 14 milímetros? Yo es que prefiero Para el Sigma De 14 milímetros Que lleva Parasol incorporado Existe un adaptador Para el Sigma De 14 milímetros Y un portafiltros Y un portafiltros Hay dos portafiltros En 165 Uno que tiene 5 milímetros Más de altura Que otro Porque ahora Los adaptadores Que se están haciendo Son un poco más Alargados Al ir más alargados En 165 En 165 El normal Pero para Sigma El Pro L Eso es importante También Más preguntas Que tenemos Por aquí Vamos a ver Había preguntas Vamos a sacar Nuestra chureta Vamos a ver Dice Consulta ¿Los filtros ND Presentan Aberraciones? Esto lo pregunta Carlos ¿Vale? Dice Veo en vuestros vídeos El uso de Filtros cuadrados ¿Y hay mucha diferencia Con los que son redondos? Sí Sí Hay mucha diferencia Con los que son redondos Lo primero Cuando estás haciendo Amaneceres Y atardeceres Porque un atardecer En España Dura 10-12 minutos Si Has cogido Has metido Un filtro En otro Paso A partir de 6 pasos Y no has enfocado bien Tienes que desenroscar Y enroscar Te has cargado ya El atardecer O el amanecer Con un Con un Portafiltros Normal y corriente Este portafiltros Si lo he hecho mal Esto es lo que tardo En quitarlo Y esto es lo que tardo En ponerlo Entre quitar y poner El portafiltros Todavía no he quitado El portafiltros Redondo Muchas veces Sabemos de sobra Que vamos a quitar El filtro Y se queda ahí Enclapetado Anclado Y que no puedes Y que no puedes Y que no puedes Te has cargado El atardecer Ya El atardecer De o bien cerca De tu casa O bien de un viaje De un fin de semana O bien de un viaje Que has ahorrado Mucho dinero Para poderlo hacer Y te lo has cargado Entonces Entre esto Y cojo Rosco Atimo Vuelvo a meter Y Se te ha ido el sol Y lo he cargado Cuando estás en Islandia Que te duran 3 horas Los amaneceres Y los atardeceres Y bueno Ahí Si se ha clapetado Aunque duren 4 horas Da igual Ahí estás Una pregunta de Miguel Te paso una pregunta de Miguel Dice Hola Tengo un Samyang 14 milímetros Y como seguramente sabrás Tiene el parasol fijo Es un inconveniente Para los filtros Si no me equivoco ¿Lucroy tiene un portafiltros Para él? Estaría bien Que hablaran De este tipo de objetivos Samyang 14 milímetros ¿Qué solución? Hay varios modelos de Samyang Y varios adaptadores de Samyang Tiene que decir Cuáles Porque Hay 3 o 4 modelos de Samyang Y también tenemos Los adaptadores propios Para cada uno de los modelos Perfecto Pues Webinar Arroba Lucroy Punto com Decís El modelo de tu Samyang Y el modelo Exacto Un Samyang 14 milímetros Tiene 3 Creo que son 3 modelos Los que hay Distintos José nos pregunta La duda de los filtros Es más sobre la información De que se necesita Para equiparse Como principiante Me pierdo un poco En el tamaño De los portafiltros Anillos, etcétera Mi cámara actual Es una Nikon Mi cámara actual Es una Nikon De 3.400 Con un objetivo De un diámetro De 55 ¿Cómo debería empezar A formar mi equipo? Anillo adaptador Tamaño de portafiltros En resumen Tanto para José Filtros Hasta 95 ¿Vale? Que 95 Iris Tiene su propio sistema Pero todos Iris Y otros objetivos Que tengan 95 milímetros Correcto De ahí para abajo Portafiltros De 100 milímetros ¿Vale? Portafiltros De 100 milímetros De ahí para arriba Portafiltros De 165 milímetros Y sobre ¿Qué tipo de filtros Utilizar? Pues vamos a hacer Un repaso A lo que hemos puesto aquí ¿Vale? Para que la gente Lo sepa Resumiendo Vamos a ver El kit de iniciación Es el más indicado Para los que empiezan Porque es un kit Que ya lleva Un descuento Bueno Precisamente Para animar Al que empieza Y que lleva Los filtros Correctos Para hacer Tus primeros casos Portafiltros De 100 Más Dos ranuras El anillo adaptador Para tu objetivo El que tú quieras Las viseras Para evitar Los flers Más Aparte Otro pack De ranuras De 3 Por si decides Utilizarlas Más Un filtro De 6 O de 10 pasos Más Un filtro Degradado De 3 pasos Ahí lo tenéis Son 324 euros ¿Vale? Para Si tú Necesitas El sistema De 100 Si necesitas El sistema De 165 Pues el precio Es un poco más caro Porque los filtros Son más grandes Que son los que yo utilizo Precio para el webinar 524 ¿Vale? Entonces Si a esto Le quieres sumar Un filtro Inverso ¿Vale? Pues ahí se te aplica Un 10% de descuento Es decir El kit de iniciación Tiene El filtro Neutro El filtro Degradado Y un inverso ¿Vale? No, perdón El inverso Se suma Pues un 10% De descuento O un neutro También ¿Eh? Ah, pues mira O un neutro También Perfecto Aquí tenéis Este es el precio Para aquella persona Que quiere hacer La inversión La inversión Para el sistema De 165 ¿Ok? Que tenemos Objetivos De 3 Diámetros Distintos De 3 Diámetros Distintos Necesitas 3 roscas Distintas Bueno, pues La primera No te tienes que preocupar Porque viene en el kit De iniciación Y para la segunda Y para la tercera Para que puedas Utilizar tus filtros En todos tus objetivos Estas roscas Tienen el 50% De descuento ¿Ok? Filtro polarizador Para el 100 milímetros Que va Encastrado Ahí en el portafiltros Puedes girar Polarizar Y utilizarlo Conjuntamente Con los otros filtros Su precio Habitual Es de 200 euros Hoy en el webinar Cuesta 180 Seguimos Filtros Que queráis comprar De manera Filtros sueldos Pues si os apetece Pues un degradado Tienes uno de 3 Pero se te queda corto Y quieres uno de 4 Tienes un inverso de 3 Y quieres uno de 4 Tienes el de 6 Quieres el de 10 En fin Tú sabes ¿No? Pues 10% De descuento En filtros Separados Y pues todo esto Amigos No sé si tenéis dudas Alguna duda en particular Que podáis Escribir en el chat Este es el Este es el momento Mira José María Iglesias Aunque creo que ya hemos dado respuesta Pero la leo Dice ¿Podrías explicar la diferencia Entre el Pro Y el Pro L De 165? Yo tengo un Sirma Art 1424 Y el Porta Pro De 165 Y no he tenido problemas ¿Qué ventajas tendría El Pro L? La ventaja es La construcción De un objetivo Que tienes Por lo aplicado ya antes Ahora hay objetivos Que tienen los parasoles Un poco más alargados Y requieren Un portafiltros Un poco más alto Es decir Que el Pro L Tiene 5 milímetros más Para salvar La longitud De más Que tienen Los nuevos objetivos Y poder deslizar Bien los filtros No es cuestión De que la foto Te va a salir Con más calidad O menos No Es cuestión De Construcción técnica De Del portafiltros Para adaptarlo A los nuevos objetivos Vale Para un objetivo Sony 1224 Existe portafiltros Esto nos lo pregunta Aitor El 165 Y no viñetea Y no viñetea Está probado Y comprobado Y nosotros Tenemos la medida De 165 Precisamente Porque podemos llegar Hasta 11 milímetros Como es el 1124 De Canon Sin tener Ningún tipo De viñeteo Que bueno Alba Yo tengo el 14 milímetros De Canon Y también tiene Parasol fijo ¿Tenéis para este objetivo? También También De los primeros Que hicimos De los primeros Y el sistema El kit de iniciación De 165 milímetros ¿Sería Javier? Correcto Correcto Ahí Le hace falta El 165 Venga Otra pregunta Me gusta Responder a la gente Descontrola Dice Buenas Para el Sigma 1020 El F3.5 Con portafiltro de 100 Para un filtro polarizador De 105 de rosca ¿Tenemos algún adaptador? Pues entiendo A ver Cuidado Entiendo que tiene Yo no tengo Polarizador de 105 El nuestro es 112 Es 112 Y viene con Polarizador incluido Viene Perdón Con el adaptador Incluido Este adaptador Va incluido ya Este adaptador Va incluido ya En el propio Portafiltros Es lo que pregunta Él tiene un polarizador De 105 milímetros ¿Vale? Si hay adaptadores Si hay adaptadores Para Lucroi Y objetivos Y polarizadores De 105 De todas maneras Descontrola Para ver el producto Webinar Arroba Lucroi Punto com Y ahí te Y ahí te ayudan Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gustavo Dice Si el polarizador Se coloca el último Tras dos degradados ¿Cómo puedo saber Si tengo el polarizador En la posición correcta? Si por el visor No se distingue Esa es una buena pregunta Bienvenido al maravilloso mundo Del uso de filtros Amigo Eso es Las nuevas construcciones De los nuevos objetivos Que son muy cómodos Para Para el fotógrafo De escaparate Como digo yo Que hace fotografía En el pasillo de casa Con la calefacción Encendida Y no pase frío Y ya está Ya está Porque ahí lo que tienes que hacer Es coger Polarizar Primero Y luego colocar Los otros filtros Pero cuando hayas colocado Esos filtros Entre el filtro dentro Y el polarizador Te crea una cámara Oscura Que no va a ser La misma luz Que la que tenías En el ambiente Entonces La polarización Que hayas hecho Sin filtros Al meter los filtros Te va a variar Tanto pero te varía Y el orden de colocación De los filtros Que ya lo hemos mencionado antes Es Primero Polarizo La fotografía Y luego Voy reduciendo Las luces Es El orden de cuando yo me visto Es primero me pongo Los calzoncillos Y luego los pantalones No me pongo los pantalones Y luego los calzoncillos Queda un poco Queda un poco así Pues eso más o menos Entendiblemente hablando Es eso Venga Rafael Otra pregunta ¿Se podría combinar Un filtro De rosca Variable De 10 pasos Con el sistema Lucroide? Esa pregunta también es buena ¿Se podría combinar En un filtro de rosca De 10 pasos Con el sistema Lucroide? Me imagino que Lo que quiere decir Es combinar Con otro filtro más ¿No? Sí Y no hay ningún tipo De problema Y además Por ejemplo Mira yo tengo un filtro De 10 pasos De 10 pasos Que Lo normal es poner un gasket Un gasket Es una gomita Que te cubre todo Un gasket Es una gomita A ver Este tiene gasket Este es un gasket Esta gomita Es una gomita Que te cubre todo Para que Es como goma Entre el filtro Y el portafiltros ¿Sabes? Yo este Se me cayó El gasket Porque los gasket Con el tiempo Se despegan Se me cayó El gasket Y lo único que hago Es coger y poner la visera Pongo la visera esta La pongo aquí Bueno Esta es la lateral Perdón Tengo que poner La que corresponde aquí Es esta Pongo la visera esta Y ya con la visera esta No me entra luz Por ningún lado Con la visera Ya no me entra luz Y evito el gasket La goma del gasket Y entonces Es más cómodo Porque el gasket Siempre Que frena un poco Y va un pelín más duro Y demás ¿No? Y de esta manera Pues Pues no Y como lo veis Más cómodo Pongo la visera Y me olvido ya De todo Entonces Si tú tienes Un polarizador Perdona Un filtro Que lo puedes poner aquí Y luego Me imagino Que lo que quieres Es poner Un degradado Perdona Tú pones aquí Un degradado Ahí Y aunque aquí Te quede una rendija ¿La ves? Aunque ahí te quede Una rendija Tú coges Pones La tapa Y te olvidas Ya del paso De luces Entonces En este portafiltrus Se pone Se pone De una manera Muy segura Y muy Fiable No te falla nada Hemos visto la foto De Antes De la plaza Del Duomo De Milán Con las viseras Y viendo eso Viendo eso Ya has visto todo Nuria Dice Si compro El de 165 Hay adaptadores Para el objetivo De 77 Mira Nuria En la mano No tengo Si que hay Vale Yo utilizo El de 165 Lo utilizo En el Bueno Eso lo vendí Pero lo he utilizado Siempre En el Nikon 2470 Que tiene Rosca 77 O en el Nikon 70-200 Que tiene Rosca 77 Así que Si que se puede Lourdes Para hacer el pedido De los que te escribimos A webinar Arroba Lucroid Punto com Si os queréis Beneficiar de esto Durante De hoy Si Vamos a ver Venga Pues Si tenéis Alguna pregunta Más Todavía hay 285 Personas Conectadas Así que Aprovechad Y Mira Una pregunta Que yo no tengo respuesta Javier A ver si tú la tienes Ros Antonio Bravo Roscas para objetivos Pequeños De micro 4 tercios 37 Y 43 Milímetros Por ejemplo No Podemos fabricártela Pero Pero No Y tampoco te recomiendo Un sistema de cien Para Para Un objetivo tan pequeño Interesante Eso me interesa ¿Por qué no lo recomiendo? ¿Por qué razón? Pues porque Estos degradadores Están estudiados Para objetivos Que tengan Hasta 52 milímetros ¿Por qué? Porque el diámetro Del objetivo Yo Si lo cubro Estoy perdiendo Mucha superficie Mucha superficie Aquí Entonces Esto No lo estoy aprovechando Sin embargo En otros objetivos Si lo aprovecho Entonces te aconsejaría Que te fueras A un sistema De 70 milímetros Creo que El diámetro Y Y Aprovecharía Más Tu Objetivo No te lo recomiendo Para nada El defil ¿No? Porque no vas a aprovechar Esto Si utilizas Neutros y demás Y luego vas a tener Otro tipo de objetivos Que te abarquen Más diámetros Sí Pero si Vas a utilizar Solo para ese objetivo No te lo recomiendo ¿Qué pasa? Que por lo general Cuando tienes ese objetivo También tienes otros Entonces a lo mejor Esos otros Que tienes 37 milímetros No te lo recomiendo Javier Sigo Ah por cierto Se me ha olvidado Decir Se me ha olvidado Decir una cosa Importante Que hay regalito Para la gente Que compre Que Lucroito Os va a regalar A mi me gusta mucho Mirad Este llaverito No es un llavero Para llevar las llaves Esto sirve Para dos cosas Mira Abres Y Si Se te ha mojado El filtro Y quieres limpiarlo O simplemente Quieres quitar el polvo Pues mira A ver Porque me faltan manos Vale Esto es para limpiarlo Pero 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 Ojo Porque aparte de esto Cuando abres La tapita Que lleva aquí Una valletita Para limpiar los filtros Vale Importante también Que a mi me gusta mucho Entonces Esta valletita Va aquí guardada Lo cierras Vale Ahí Tenemos La esponjita La esponjita Tiene Su tapita Y luego Pues lo puedes llevar Colgado en la mochila O donde queráis Vale De todas maneras Cuando compráis Los filtros Que se presentan Bueno Esta es la caja Del portafiltros Los filtros Se presentan En una caja De plástico Vamos Que no se van a romper Por el camino Luego Su funda de piel Y tiene una valleta Que yo un día A Javier le dije De broma No le dije Coño Javier Digo Lo que más me gusta De Lucroy Son las valletas Para limpiar Porque son muy grandes ¿Verdad? Son muy grandes Y Son esas Pero ábrela Ábrela para que vean Lo grande que es Es que son realmente grandes Y sirven pues eso Para secar Y fíjate Es una servilleta ¿Vale? Son bastante grandes Sigo con otra pregunta Alex Dice En días de viento Las viseras No favorecen La trepidación Al hacer vela No A mí no me ha pasado nunca No es tan bestia No hay problema Hipólito Sellés Ferran Sistema para Tamron 15-30 Pues amigo 165 Pro L 165 Pro L Ahí lo tienes Gracias Hipólito José Miguel Rodríguez Belmonte Referente al degradado inverso Hightech Tres pasos de resina Con un ND de cristal ¿Hay problema? No hay problema Javier te ha recomendado Recomendaba utilizar cristal Javier es que no es cristal Entonces él apuesta más por el También hago fotos con el de resina Pero solo si utilizo el cristal Y me gustan Lo que pasa es que ya me La calidad varía un poco Porque cuando te empiezan a dar caña De nitidez De tal, de cual, de no sé qué De no sé cuántos No se puede comparar la resina con el cristal Pero aunque me den caña Los efectos que dan Son efectos que a mí me gustan Gloria Gloria dice ¿El de 15 pasos que vais a sacar Servirá para 165 milímetros? Por supuesto Lo sacamos en 100 y en 165 milímetros Y tenía que estar ya Pero todavía no está Pero pueden reservarlo Y beneficiarse del descuento Lo podéis reservar Lo podéis escribir No está en la tienda Pero como va hoy por Webinar Lo podéis poner por el Webinar Y ya lo reservamos Porque ya tenemos Ya tenemos cola Ya hay gente con Quien quiera los filtros De 15 pasos de Lucroy Aunque no están todavía a la venta Pero si se quiere beneficiar Del descuento del Webinar El pedido tiene que ser hoy En webinar.lucroy.com Seguimos Jesús dice Estoy pensando en comprarme Un Tokina 1120 Para PSC De 82 milímetros ¿Qué portafiltros sería el ideal? Yo creo que el 100 Te va a ir bien Y no te va a billetear Nada Pero tampoco te lo aseguro Y meterme Por 11 milímetros De 11 a 12 milímetros Eso En APSF En APSF Ya haya APSF No 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 me merecería la pena Un 100 milímetros ¿100? Sí Yo sé que el 1020 de Sigma No billetean 10 milímetros El 11 y 16 de Tokina Hay algunos que sí Y hay algunos que no Y esto no nos lo explicamos O sea Nos explicamos Que la tolerancia Del ángulo de cobertura De un objetivo Depende de la construcción Si tiene un grado más O un grado menos O si tiene un grado más Que va a billetear Y tanto en ese objetivo Como en el FUICO 714 de Olympus Aún nos le billetea Muy poquito Porque con la Conreciendo la La Corrección de lente Un revelador Se te va el billeteo Pero hay gente Que le ha billeteado Y hay otra gente Que no le ha billeteado Y nosotros Eso lo achacamos A que como ya vamos A tope A esas focales Pues Que juega con fuego A veces se quema Otra preguntita Fernando Recreo Tomé Para el objetivo IRIX 11 milímetros ¿Tenéis adaptador? No hay nada Para el IRIX 15 Sí, ¿verdad? Sí, para el IRIX 11 Tendría que ser el 165 Pero no lo hemos comprobado Vale, ok Lo que no he comprobado Tampoco me gusta Aconsejarlo Ya cuando lo comprobamos Que lo podemos decir Y así es como tiene que ser Lloren dice Javier estaba para ti ¿Puede repetir Cómo se coloca Y se quita el filtro polarizador De 112 milímetros Del portafiltros? Muchas gracias Sí, mira Vamos a poner aquí La cámara Esta, por ejemplo Tengo aquí La cámara Esta Pues ¿Dónde por qué Tito Polarizador? Aquí Yo cojo Yo coloco Este Este lado Aquí En esta En esta muesca Que sobra Que tengo yo Un tope Y otro tope Que son Donde Donde No se me cae Me centra en el objetivo Y luego Con esta muesca De aquí Yo cojo Aprieto Y ya está puesto Esto ya está Enclapitado Ahí ya está Enclapitado ¿Lo veis? Ahí está Enclapitado Y para quitarlo Pues es Cuestión de Girar un poco Esto Para acá Y así se quita Eso es lo que se tarda En quitar y en poner Esto Y esto Ok Perfecto Gracias Javier Paco Fuentes Vicario Mario Te he visto una bolsa Para filtros Ay mi bolsa Que la tengo ya Pues sí Es este bolsito Voy a hacer la pantalla Un poquito grande Para que podáis Verme Es este bolsito Que mirad como lo tengo Tengo ya destrozado Y Tiene capacidad Para al menos 8 filtros Yo tengo Ahora mismo aquí Llevo el polarizador Llevo de 6 Llevo de 10 Llevo degradado Llevo inverso Y me cabe alguna rosca Incluso ¿Vale? Y bueno Pues ahí están ¿Vale? Son de la marca Terrascape Y A ver Vamos a darle A todos Ánimos a Javier Para que saque Su bolsito Hombre Javier ¿Cuándo va a sacar Un bolsito? Bueno Estamos en proyecto Y en ensayo Si tuvimos una bolsa Pero que nos falló Un poquito Y la estamos corrigiendo Una corrección De las nuestras Suele ser Entre 6 y 8 meses Porque hay que hacer Un molde nuevo Y hay que hacer Historias distintas Entonces Hemos tenido ahora Unos ensayos No nos han gustado Nos han fallado Un pelín de cosas Que las estamos Reforzando Y Tenemos que volver A repetir El molde Para Para ver si En esta Próxima Ocasión Damos Damos En el claro Vale Carmen Dice Hay mucha diferencia En cuanto a la calidad De imagen obtenida Si usamos Un solo filtro De 16 O este de 15 Que vais a sacar Si usamos Por ejemplo Uno de 10 Y uno de 6 Pues mira Una pregunta muy inteligente Yo tengo el filtro De 16 pasos De Forma High Tech Y los tengo De los primeros Que fueron los nuevos Nosotros vendemos Forma High Tech Pero hemos tenido Algún problema Que otro Con los tintes Que yo no sé por qué De hacerlos bien Han pasado A crear un tinte Que lo único Que hemos tenido Ha sido mucha protesta Y Un poco más Y Pero el nuevo El bueno El que tengo yo Que era muy bueno Y sigue siéndolo claro No he metido He hecho una fotografía Con el de 16 pasos Y con los Lucro y HQ He hecho Con el de 10 Más 6 pasos Y me ha dado Mucha más calidad Mucha mejor nitidez Y mucha menos dominancia Que con el de 16 De High Tech Y Voy a hacer una prueba Porque ya no sé Es que Se me fueron Dos discos Uno Y su propia De un Tera Y he perdido Un montón de fotografías Estoy desesperado Porque Sí Se me han ido Y voy a hacer otra vez La prueba esa Para que Podáis verlo Y Comprobarlo No obstante Está muy claro Y contra Más medios Pase la luz Más calidad Va perdiendo Pero Pero En el caso Que te estoy contando 10 más 6 De Lucro Ha sido Mucha Mayor calidad Que Un filtro De 16 pasos Pelado y bondado Javier Vamos a responder Rápido A otras preguntas Para Ya llevamos Una hora y media Francisco Sandian 14 milímetros Sistema 100 o 165 165 Sí o sí Lo que sí tienes que hacer Es decir Qué modelo de Sandian Hay Porque hay tres adaptadores Eso ya lo dije antes Y Y hay que dar el modelo Del Sandian que tienes O verlo en la web Para Para cuál sirve Y pedir el adaptador Que te corresponde Pero vamos Si lo vas a hacer Por el binar O que pongas El El Modelo tuyo Con todas las letras Porque entre Una S Que lo pongas A ponerla El 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 adaptador Te cambia Jordi Para Sigma Sigma 1750 ¿Qué medida sería la buena? Hombre No recuerdo Las roscas Que tienen los objetivos Si me dices Que es un objetivo Te tienes que saber todo Amigo Hasta ahí no llego La referencia Si tienes un objetivo De rosca No es tu objetivo Es la rosca Del objetivo Creo que el 1750 Es de 77 No sé si es 77 O 82 Pero bueno Ya hemos dicho Que hasta Pero si es 77 Es el 77 Y si es el 82 Es el 82 Claro Mira Juan dice Para el Canon 1635 El portafiltro El portafiltro es de 100 No viñetea Vale José María Iglesias Dice Las balletas Se pueden usar Como toalla del baño Llore Dice Desde luego La presentación De los filtros Es excepcional Felicito a Lucroide Voy a leer aquí Voy a leer uno largo Voy a leer uno largo Que tengo Sergio En enero del año pasado Compré el filtro Lucroide HQND 3.0 10 pasos 165 Estuve haciendo fotos En Islandia Y todo bien El caso es que en septiembre Me fui a Toledo Con un amigo Y haciendo los dos La misma foto Usando él Un Big Storper También de 10 Le daba bastante Más tiempo De exposición Que a mí O sea Veo que Cada uno Utilizaba una marca distinta Este Sergio Tenía Lucroide Y un Compi Tenía otro Y el tiempo de exposición No era el mismo Dice Haciendo el cálculo Era como si mi filtro No estuviese tan tintado En vez de 10 Pareciera de 6 Probé a cambiar De lente Para poder usar El Big Storper Y con los mismos parámetros Que usaba Con el de Lucroide Y me salía bien expuesta ¿Vale? ¿Ha habido algún caso En el que la gradiación Del filtro No haya sido correcta? No, no, no Lo que pasa Que hay que trabajar Con eso que se llama Tolerancia Y que todos los fabricantes Tenemos que tener Y Lo que siempre aconsejo Para saber ¿Cuál es tu filtro? O sea ¿Cuántos pasos Tiene tu filtro? Es hacer una Fotografía Sin filtro Y luego mover Si tienes por ejemplo Uno de 10 pasos Hacer la reciprocidad De los 10 pasos Y comprobar El histograma Entonces En ese histograma Puede que a lo mejor Te dé Un tercio Dos tercios E incluso Sobre todo Los de resinas Paso o paso y medio De más o de menos Y eso lo tienes que probar Porque te crees Que tiene 10 pasos Y a lo mejor Tu filtro Tiene 11 pasos y medio O 8 pasos 75 En resina No, en resina Suele ser Un tercio Dos tercios De paso Como mucho Perdón En cristal Suele ser Un tercio O al menos Un tercio De paso Pero lo primero Que tenéis que tener Cuando os compréis Un filtro Es La Calibración Del filtro Que se obtiene Como os he contado Yo ahora mismo Y esto sí que es Imprescindible Porque de esta manera Tienes la seguridad Siempre De la foto Que vas a hacer Perfecto Javier Juan nos consultó Por mail Soy usuario De un Canon 1635F4 ¿Vale? Y quiero reemplazarlo Por un F2.8 ¿Puedo seguir Utilizando los filtros De 100 O necesitaría mayores? No, no, no Necesitas Lo único Del adaptador Que creo que El 1635F4 Es 77 Y el 2.8 Es que hay dos ahora Uno es 82 Y el otro es 77 Fíjate en la rosca Pero el 100 milímetros Que sirve La rosca es la que manda De todos modos Ya sabéis Webinar Arroba Lucroid.com Para ir terminando Un poco El webinar No queremos robaros Más tiempo Recordaros que La ventaja De adquirir los productos Hoy es que puedes Elegir El filtro de 6 O el filtro de 10 Al kit de iniciación Otra ventaja Es que si añades Un inverso Al kit Que ya traen Los filtros Portofiltros Etcétera Todo lo que hemos repetido Tiene un 10% De descuento Es que el polarizador Con el adaptador Para el portafiltros De 100 De 200 euros Pasa a 180 Y es que Los filtros Que compréis Sueltos Tienen un 10% De descuento Y a todo el mundo Y a todo el mundo Se le va a regalar Esta valletita pequeñita Con el limpiador Con el limpiador ¿Vale? Para que Limpiéis ahí Javier Pues no sé si Te quiero despedir Y una financiación De hasta 3 meses Escucha Financiación De hasta 3 meses Y garantía De satisfacción De 14 días Si no os gusta Podéis devolverlo Que Lucroid Os va a reemplazar El 100% Del importe Bueno pues Chicos Muchísimas gracias Todavía hay 240 personas Conectadas Muchísimas gracias El soporte Ya me están diciendo Que está respondiendo A todas las preguntas Webinar ArrobaLucroid.com Gracias por vuestro tiempo Espero que Bueno pues La explicación Que ha dado Javier Las técnicas Sobre todo Para intentar esclarecer Todas esas dudas Que enviáis Y que yo las recibo también Por eso surgió Esta inquietud De hacer el webinar Hayan sido resueltas Si acaso No es el caso Pues bueno En info ArrobaLucroid.com Pues ellos están A vuestra disposición Yo siempre estoy A la disposición De todo el mundo Y Javier por favor Pues puedes Despedirte Bueno pues Muchas gracias A todos Por habernos aguantado Y lo que sí os digo Que cuando Compráis un filtro Un producto Lucroid No habéis acabado ya Ahí para nosotros Es cuando habéis empezado Y lo vais a tener siempre De soporte Viendo vuestros problemas Y viendo vuestras dudas Hemos hecho este webinar Para que os animéis Y para fomentar más El mundo de los filtros A mucha gente Que sí que le gusta Pero que no No tira para la acto Entonces Esperemos que Este webinar Os haya convencido Para dar un paso Ahí ponemos ahora El chat en público Por si queréis Despediros Luis dice Gracias por vuestro esfuerzo Saludos Domingo Hernández Muchísimas gracias Queridos maestros Fran Gracias a vosotros Oscar Dice Mario por favor Mira si puedes Mandarnos un link Que se me dio el santo al cielo Y el email Bueno Webinar No será porque no lo he dicho A veces Amiguete Webinar Arroba Lucroid Punto com Alex Un placer como siempre Juan Francisco decía Que hasta cuán Porque decimos que esta oferta Es hoy Pues esto acaba Esta noche Así que amigos Hay que darse felicidad Lloren Muchas gracias Javier Y bueno pues Gracias a todos Lourdes Dice esto va a ser Un antes y un después Lourdes Seguro Es una amiga mía Es una amiga mía Que hace fotos por la noche Y tiene un blog Que se llama Entreclickyclick.com Ahí lo dejo Si alguien quiere Curiosearle Carmen Buenas Muchas gracias Y buenas noches Alain Gracias por el webinar María del Mar Muchas gracias Francisco Muchísimas gracias Oscar Blanco Gracias por el webinar Oye pues Superagradecidos Os queremos mucho Gracias por vuestro tiempo Y nos vemos pronto Hasta luego amigos Adiós Javier Hasta la próxima Chao familia Adiós Adiós Javier Adiós Javier